Con miras al duelo ante Chile por eliminatorias, la selección peruana realizó su sexto entrenamiento en la Videna. Cristian Cueva se sumó a los trabajos del comando técnico de Ricardo Gareca. El popular aladino arribó a Lima el viernes por la noche y no se resistió en ponerse a tope con sus compañeros al día siguiente. Cristian Cueva se incorporó al equipo esta mañana, llegando así a 11 jugadores bajo la dirección de Ricardo Gareca. Los seleccionados realizaron trabajos de definición y de ataque-defensa junto a los sparrings sub-20. Tras la incorporación de Cristian Cueva, ya son cuatro los futbolistas nacionales que provienen del exterior y que entrenan a la par con la selección peruana. Ellos son Wilder Cartagena, André Carrillo, Yoshi Mario Tun y el reciente Cristian Cueva. Paolo Guerrero y Miguel Araujo serán los próximos a sumarse a los entrenamientos el día de mañana. Miguel Araujo se despidió de su familia y puso una pausa a su buen momento con Emen para contribuirlo con el Perú en eliminatorias. El defensa ya anda en pleno vuelo para su llegada. A través de sus redes sociales, el jugador Miguel Araujo se mostró contento en el avión. Por otro lado, con la presencia del volante peruano Rodrigo Vilca, en los 45 minutos de juego, Doncaster Rovers superó por 2-1 a Milton Kingstons por la League One del fútbol inglés. El peruano Rodrigo Vilca jugó todo el primer tiempo. Con este resultado, Doncaster Rovers sumó su segundo triunfo en la temporada y alcanzó los 7 puntos, pero aún se mantiene en la última casilla de la tabla de posiciones. Saludos para nuestros amigos Alonso Quispe y Piero Ortecho.